Por favor, por favor Estrella, déjame caer un poquito más No Galán, ya te dije que te vayas Por favor Estrella No Julián, ya es hora de que te vayas Estrella Vaya que estás emocionado conmigo, Juliáncito Sí, Estrella, estoy muy emocionado ¿Qué tan emocionado? Mucho, nunca había estado tan enamorado ¿Ves Galán? Te dije que no te ibas a arrepentir de haberme conocido ¿En qué puedo servirte? ¿Es aquí Estudio 21? Sí, uno de los estudios Tiene una cita con Jesús Caballero, para verlo de un trabajo A ver, déjame preguntarle Espera afuera Quiero estar contigo toda la vida ¿De verdad toda la vida? Sí Estrella, toda la vida No me quiero nunca separar de ti ¿Sabes Julián? Yo también estoy muy enamorada ¿De verdad Estrella? Sí, de verdad Ese es el hombre más feliz del mundo, Estrella Qué bueno, pero es una lástima que no podamos seguir juntos ¿Cómo que no podemos seguir juntos? ¿Cómo lo oyes? Yo también quisiera pasar contigo toda la vida Pero me temo que eso no es posible ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no podemos seguir juntos? Porque me tengo que ir, amor mío Ya, Natalia, tranquila Natalia, tranquila ¿Cómo voy a estar tranquila después de todo lo que te está pasando? Natalia, a mí no me está pasando nada Pasa, está en el estudio del fondo a la derecha Ven, te acompaña ¿Cómo que no? Julián te engaña con su prima Aquí graba Emilia, ¿verdad? Sí, es la artista juvenil más importante que tenemos Lo sé Pues si te dan el trabajo, la vas a conocer Ella viene a grabar muy seguido Sí, ya la conozco ¿Qué dijiste? No, nada, nada Ah, ok, ven ¿Ira dónde? Fuera de la ciudad Tendré que ir a trabajar a Ciudad de México Pero, a Ciudad de México ¿Pero por qué? Porque necesito dinero Y solo ya conseguí el trabajo en el que me darán un préstamo Pero lo tendré que pagar trabajando muchos meses ¿Pero para qué necesitas el dinero? Ah, ¿no sabes? No, no sé Mi mamá está muy enferma Y necesita una operación de urgencia Si no se la hacen, seguro morirá Y no voy a permitir que eso suceda Pues eso sí, pero te aseguro que está bien Como yo ya te dije, yo ya no quiero nada con Julián Y de alguna manera Terminar así me hace sentirme nada culpable Ay, pues yo nunca me voy a recuperar Natalia, ven Ay, no Yo sé que te vas a sentir muy bien Ven Ay, caballero Un joven viene a verte ¿Quién es, güey? No sé, no me dijo Pues pregunta, baboso ¿Cómo te llamas? Esteban Se llama Esteban Ya lo dejaste entrar, güey Es neta Sí, aquí está O sea, así nomás Ya Ay, pues ¿cómo querías? Güey, ya te dije que no dejes entrar a quien sea, güey Ay, no dejo entrar a quien sea Armando, ayer dejaste entrar al de la fruta, güey Ay, se lo conozco Dejaste entrar al del agua Y aparte, dejaste entrar al baño a una persona que ni conocías Ah, si no lo dejaba entrar, se iba a hacer en la calle ¿Y el Pug? Ayer dejaste traer un perro Pug Ah, bueno, pero ese perro estaba bien gordo y bien bonito Ay, Natalia Anda, anda Yo sé que te vas a recuperar Y te vas a sentir muy bien ¿Tu mamá está enferma? ¿Qué tiene? No te puedo decir Ella no quiere que se sepa Pero es muy grave No te vayas ¿No puedes conseguir el dinero aquí? No, Julián Es mucho dinero el que necesito Y ya gote las posibilidades Estrella, ¿y nosotros? Lo siento tanto como tú, Julián Serás por siempre el amor de mi vida Pero tenemos que terminar No, no, por favor, Estrella No me termines No quiero que te vayas Pues la única forma sería que me ayudes a conseguir el dinero que necesita mi mamá Pero es demasiado Pero, Estrella, no tengo dinero Ni forma de conseguirlo Tú tienes algo que vale más o menos lo que necesito para la operación de mi mamá Ay, Armando, Armando Ya me tienes harto, güey Ya, dile qué pasa mejor A Esteban Claro, ¿a quién más? Pues al PUC De eso estábamos hablando Ay, ¿cómo se estaba hablando del PUC, Armando, güey? De eso exactamente estábamos hablando Claro que no, Armando Y aparte lo del PUC fue ayer, güey Sí, pero todavía lo tengo en el estudio de arriba ¿Qué? ¿Todavía tienes al PUC arriba? Sí, es que está bien gordo y bien bonito Mira, no te corro nomás porque eres buen productor Así que mejor saca ese perro y deja entrar a la persona que viene a buscarme Se llama Esteban Sí, 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 ya, ya, como se llame, que pase Que pases Gracias Bueno, ya me voy Estoy produciendo algo en el estudio de arriba Tú tienes algo que vale más o menos lo que necesito para la operación de mi mamá ¿Yo? ¿Qué? No No, 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 no puedo No puedo Ese es un regalo de mis padres Me matarían Lo sé Por eso no te pido que lo vendas y me des el dinero Aunque eso podría pagar los gastos de mi mamá Y quedarme contigo para siempre No, Estrella No lo permitiré Tú eres el amor de mi vida Y un auto no es nada comparado con lo que nosotros tenemos Lucharemos por esto Juntos Julián, ¿de verdad? Sí, de verdad Julián, te amo Y yo a ti, Estrella Hola, Iván ¿Te cortaste el pelo? Sí, un poco A ver Sí, me ve Señor Jesús, vengo a pedirle trabajo Dime, caballero Perdón Caballero Dime caballero Porque nadie me dice Jesús Sí, señor Tengo cara de señor No me digas señor Así, caballero, tal cual Sí Caballero Mira, aquí solamente hay trabajo de mozo Entonces La pregunta es que si quieres trabajar aquí Es lo que hay Si eso es lo que tengo que hacer Para empezar a trabajar aquí Estoy de acuerdo Ah, o sea que no quieres el trabajo de mozo Digo, me da la impresión de que quieres aprender a producir Pero la verdad es que está bien difícil que yo te deje Entonces mejor ve empezando un poco de lo que te dije Y ya después con el tiempo vemos y te dejo picarle a dos, tres botones Si gusta, también puedo traerle unas cartas de recomendación ¿Quién necesita una carta de recomendación para agarrar una escoba, Jimmy? Entonces estoy contratado Mira qué suerte tienes Estás contratado Así que vete por la escoba que ahorita el estudio está hecho un asco Ok ¿Qué haces aquí? Te dije que el estudio está hecho un asco Vete a cuartos de escobas Trae una escoba Y vente a limpiar el estudio Claro, claro A puro bueno para nada me traen aquí A puro bueno para nada Disculpa que tenga que venir a tu casa, Emilia Pero es que realmente tengo que hablar algo muy importante contigo Déjame adivinar ¿Quieres que te ayude con Claudia, verdad? No, no, nada de eso Yo ya con Claudia no quiero nada ¿Ah, no? ¿Y eso? Yo pensaba que te gustaba mucho Pues la verdad es que sí es muy hermosa Pero yo ya no estoy interesado ¿Y eso? No quiero entrar en detalles Pero prefiero buscar una chica que me quiera por como soy y por lo que soy En eso sí tienes razón, Iván El motivo por el que me animé a venir a tu casa es por otra cosa ¿Qué cosa? No sé si sepas Pero ayer entré a trabajar en el restaurante de Julián que está en la Marina Déjame adivinar Ya sé Vienes a decirme que fue con su prima, ¿verdad? Pues no te preocupes Ayer yo fui al restaurante y vi a Estrella con mis propios ojos Ella misma me dijo que fue Julián el que la había invitado Sé que fuiste Yo te vi de lejos Entonces, ¿qué me quieres decir? Es que no soporto que Julián se esté portando así contigo Y otra cosa No te dejes engañar Seguro te diré una mentira para que te contentes Pero yo te quiero decir lo que vi con mis ojos Iván, te pido un favor, no me cuentes nada Pero Emilia, se estaban besando Iván, por favor, ya no me cuentes nada Pero Emilia, se estaban besando de una forma que tú no puedes creer En una forma que no es correcta Bueno, por lo menos no en público Iván, déjalo así, bien por ellos ¿Qué? ¿No te importa? No, no me importa Pero, ¿por qué? Iván, considérame de ahora en adelante la ex de Julián Yo ya no tengo ningún interés por él Y sinceramente, espero que sea muy feliz con Estrella Pues entonces no sé para qué vine Estoy quedando como un chismoso No, 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 no No, para nada Es más, gracias Ven, pasa Te invito a un refresco ¿De verdad? Claro, pasa Hola, Julián Aquí es el dinero para celebrar a tu mamá Muchas gracias, Julián Mi mamá se va a poner muy feliz ¿Puedo pasar? No, es que ahorita está muy mal Y no quiero que la molestes Pero, solo quiero pasar a... No, Julián ¿Adiós? Pero, por favor, solo de... No la pasa No la pasa Gracias por ver el video.